No me importa que quieras a otro, que a mi me desprese No me importa que solo me dejes llorando Tu amor, eres libre de amar en la vida y yo no te juro Así tu alma no supo quererme, ojo de mi sesión Aunque al desierto de pecho amarte en la arena Si me dejas que dudas, va con un pedazo también Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria Si hay un pico que quiere, me he venido por a la ministeria ¡Suscríbete al canal!